Vamos a ver qué son las hojas. Los archivos de Excel, que se llaman libros, están compuestos de hojas, como esta que tenemos aquí. Vamos a poderlas identificar, porque cuando nos ubicamos en la parte de abajo tenemos estas pestañas, y cada una de ellas va a representar una hoja. Estas hojas se van a poder comunicar, ya sea por medio de fórmulas, de tal manera que puedan comunicar datos entre una y otra, de tal manera que se vuelvan más y más robustas. Nosotros vamos a poder crear nuevas hojas yéndonos aquí a insertar. Vamos a ver que nuestra última opción es insertar hoja. Al momento de darle clic, nos va a crear una hoja que por default se va a llamar, en este caso, hoja 1. Si nosotros ya tenemos una hoja 1, la siguiente se va a llamar, en todo caso, hoja 2 y así sucesivamente. La manera más fácil para crear hojas, adicional a esta, es yéndonos directamente hasta aquí abajo y vamos a ver que tenemos este símbolo de más, que si nos acercamos, vamos a ver que nos vamos a poder crear tantas hojas como deseemos. Vamos a subir un poco aquí nuestra hoja de Excel, para poder ver algunas cosas más. Y vamos a ver cómo podemos eliminar hojas. Vamos a darle clic derecho y vamos a ver que nos abre este menú contextual en el cual tenemos la opción de poder insertar nuevas hojas, como vemos. Simplemente nos va a abrir este cuadro de diálogo en el cual vamos a poder crear nuevas hojas. Una hoja de cálculo simple, como la podemos ver aquí, alguna hoja de macro, hojas internacionales o algunas otras opciones que vamos a ver después. Vamos a darle aceptar y de esta manera vamos a poder crear también más hojas. Si yo quiero eliminarlas, le damos clic derecho y vamos a ver que tenemos la opción de eliminar. Vamos a ver que podemos eliminar tantas hojas que hemos creado. Al momento de eliminarlas hay que tener cuidado de una cosa. Si nosotros ya tenemos información y hemos creado fórmulas que estas fórmulas obtienen datos de una hoja que queremos eliminar, al momento de eliminar esta hoja, lo que va a suceder es de que también se van a eliminar los datos que la contenían y por lo tanto, si esta función dependía de la información que contenía esa hoja, pues bueno, la función se va a romper y me va a mandar un error. Es así que entonces tenemos que tener cuidado al momento de eliminar las hojas. Ahora bien, en la medida en que tengamos más hojas, esto puede llegar a ser confuso. Tenemos que nombrar las hojas en función de la información que tenemos contenida en ella, como en este caso es una lista de precios. Para poder cambiar el nombre que por default nos da Excel, lo que tenemos que hacer es darle clic derecho y cambiar nombre. Como lo vemos es nuestra tercera opción y de esta manera vamos a ver que se marca en gris, un poco más oscuro y vamos a poder cambiar el nombre. En este caso pensemos que va a ser lista costos. Aquí al momento de cambiar el nombre, yo recomiendo dos cosas. Primero que nada, que maneje nombres cortos y el segundo que eviten espacios. Para poder diferenciar entre dos palabras, por ejemplo en este caso que es una palabra compuesta. Son dos palabras. El espacio yo lo voy a representar primero poniendo la primera letra de cada palabra en mayúsculas y las demás en minúsculas de tal manera de que nos ahorremos el espacio y podamos entender que esta es una palabra compuesta. Esta es algo muy importante. Otra manera, vamos a darle escape, otra manera como podemos cambiar el nombre simplemente dándole doble clic y vamos a ver que ya vamos a ponerle, vamos a poder cambiarle el nombre y le damos enter y ya tenemos el nombre. Si nosotros adicional a ello queremos cambiarle también el color, vamos a darle clic derecho y vamos a ver que tenemos más opciones. Una de ellas es el color de la etiqueta. Al darle clic aquí vamos a ver que más abajo tenemos las opciones o más colores que podemos agregar. Como por ejemplo puede ser en rojo y vamos a ver que aquí se hace este degradado en un color naranja digamos. Algo más que podemos hacer si le damos clic derecho vamos a ver que tenemos la opción de ocultar. ¿Esto en qué nos va a servir? Pensemos que tenemos una hoja que va a ser como un insumo. En este caso pensemos, nuevamente vamos a irnos a la lista de precios. Pensemos que esta es una lista de precios pero es una lista de precios a nivel costos. Es decir, nosotros vamos a utilizar un cotizador y este cotizador va a obtener los datos a nivel precio-costo y se le va a multiplicar digamos un porcentaje de utilidad. Evidentemente si nosotros queremos un cotizador y va a estar a la vista del cliente no queremos que los datos o insumos de los cuales se obtienen para crear la cotización no queremos que estén a la vista del cliente. Entonces en este sentido me conviene ocultar esta pestaña. Pero eso no significa que la información contenida va a desaparecer sino que va a estar activa y va a servirme como insumo para crear para las fórmulas que yo voy a utilizar para el cotizador. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente dándole clic derecho vamos a ver que tenemos la opción de ocultar. Y de esta manera vamos a ver que ya no me aparece aquí mi lista de costos. Más sin en cambio esa depende o las fórmulas y todos los datos, toda la información que está contenida sigue estando activa y todas las fórmulas que estén vinculadas a esa hoja van a seguir funcionando de manera normal. Si yo quiero que vuelva a aparecer lo único que tengo que hacer es darle nuevamente clic derecho y vamos a ver que ahora se activa la opción de mostrar. Vamos a darle clic y me aparece este cuadro de diálogo en el cual yo tengo la opción de escoger qué hoja de aquellas que están ocultas puedo mostrar. En este caso sería lista de costos, es la única que tengo oculta. Le vamos a dar a aceptar y ya me aparece. Otra manera, vamos a darle nuevamente ocultar. Otra manera como mostrarlas o para mostrarlas es la siguiente. Nos vamos a la pestaña inicio, recordemos nuevamente en el grupo celdas, nos vamos a formato y nos vamos a ir a donde dice visibilidad. Tenemos la opción de ocultar y mostrar hojas, columnas y filas que ya lo hemos visto, pero también tenemos ocultar hojas y mostrar hoja. Le damos mostrar. Nuevamente se abre este cuadro de diálogo que me aparecía anteriormente. Le doy, voy a seleccionar aquella que quiero mostrar, le doy a aceptar y de esta manera me vuelve a aparecer esta hoja que he ocultado. Y bien, pues bueno, estas son las maneras como vamos a poder entonces crear, ocultar y editar nuestras hojas dependiendo nuestras necesidades.